Y hay una excelente noticia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque a través de su laboratorio de tecnología en alimentación lanzaron al mercado comercial la nueva bebida a base de maní llamada Pitey. Estuvimos en el lanzamiento, en la presentación de este importante evento en la Facultad de Agronomía. Este es el informe. Sí, bueno, la verdad que para nosotros nuestra gestión fue algo que quise siempre desde el primer día. Y bueno, hoy creo que es una muestra muy acabada de cuál es el objetivo que perseguimos, cuál es la línea que trazamos y que hoy obtenemos resultados. Es esta vinculación público-privada poniendo al servicio todos los recursos que la universidad tiene, que vienen de los impuestos de la ciudadanía y que tiene que volver a generar desarrollo, valor agregado, trabajo genuin. Cuando Grosso me lo cuenta y me dice, querés probar, le digo, pero qué bebida de maní, le digo, ¿quién va a tomar eso? Y le digo, porque bueno, uno tiene la costumbre del consumo directo del maní y no se la imaginaba, obviamente. Me dice, bueno, pero tenenos un poquito de fe, me decía Grosso, porque nosotros no es que vamos a darle el maní, lo vamos a poner, se tiene un montón de propiedades. No, bueno, está bien, estamos trabajando bastante avanzado, bueno, qué bueno, qué sé yo. Y entonces ahí es donde dice, che, pero vamos a profundizar, tenemos que probar, no lo podemos estabilizar. Bueno, ahí surge un primer convenio que fue con la empresa Nutrin, la verdad que con Lorenzati, que nos apoyó muchísimo y con el que además procesa el maní y tiene la pasta, porque si no tenés la pasta no podés pensar en ninguna otra cosa. Entonces, bueno, ahí es donde fue, se logró conseguir con todos conservantes naturales. Ustedes imagínense el trabajo de probar cuánto producto natural hay dando vuelta para poder lograr estabilizar el producto. Bueno, se logró, se consiguió, tiene nueve meses de estabilidad. Es rica, es sana, es naturalmente nuestro, como ellos dicen, y la verdad que me llena de orgullo que tengamos un equipo de investigación como este, que es muy grande, grosso, es simplemente el coordinador de esto, es el impulsor de todo esto, tiene una gran vinculación con el sector manicero y esto es lo que nos ha permitido, ¿no? Como digo yo, hay muchas de estas cosas que estamos haciendo en la facultad, pero esto es como que muestra, acabadamente, cuál era nuestro objetivo y cuál fue nuestro resultado. Estoy muy contento, orgulloso, porque el trabajo que hicimos con el equipo mío, las instituciones, la universidad, la Facultad de Ciencia Agropecuaria, que nos apoyan permanentemente, bueno, logramos hacer este producto y el orgullo es decir que todo este esfuerzo que uno hizo durante años termina en la fabricación y en la comercialización de esta bebida de maní. Tenemos la materia prima de origen cordobés, granos aptos para consumo humano. Hay que removerle la piel que los recubre, se lo tritura de una manera muy, en partículas muy pequeñas, todo eso se hace en una industria que está localizada en el interior. Esa es maní grano triturado en forma de pasta, se traslada a la planta donde está la lácteo, ahí se hace una mezcla donde se incorporan los otros ingredientes, se homogeniza, se esteriliza y se envasa en tetrapracto. Y ahí tenemos una bebida de maní que, esto lo voy a decir a pesar de que algunos se enojen, pero popularmente se le conoce como leche de maní. ¿Esto es muy nutritivo? Nutritivo es realmente muy bueno, cuando lo pensamos, pensamos en un producto que sea equivalente o similar a una leche de vaca, tiene prácticamente los mismos nutrientes, está fortificado con vitaminas, vitamina A, vitamina D, tiene vitamina B12, vitamina E, calcio, como para que sea también un elemento importante desde el punto de vista nutricional. O sea, realmente es un alimento completo. Como empresa realmente es un orgullo poder trabajar con la Universidad de Córdoba. No solamente hemos trabajado con este proyecto, hemos avanzado ya con otros proyectos anteriormente. Pero bueno, esto nació como una idea desde la empresa para aportar a la universidad algún desarrollo. La universidad tuvo la grandeza de entender la idea. Lo conozco desde hace muchos años a Rubén Grosso, con el cual podemos compartir algunas ideas alocadas. Bueno, y esto nació hace un año atrás, firmando un convenio y logrando, ¿no es cierto?, incorporar un nuevo producto para dar valor agregado al maní. Nutricios Anónima es una empresa que se dedica a la fabricación de productos a base de maní. Realizamos una harina de maní desgrasada que se exporta en un 90% mercado, su mayoría, Estados Unidos. La empresa está ubicada en la localidad de Ticino, es una empresa que lleva 20 años. Y bueno, siempre hemos estado relacionados a ver qué novedades se pueden traer y se pueden ir realizando. Y siempre lo hemos ido canalizando a través de la Universidad de Córdoba. En este momento ya estamos comercializando a través de nuestra sociedad, que es Alimentos Nutricionales Sociedad Anónima. Es una sociedad que nuclea a Nutrin y a la Lácteo, que son las etapas, digamos, de este procesamiento de un producto nuevo. Estamos comercializando a través de distribuidores de la Lácteo y de un equipo de venta que pertenece a Alimentos Nutricionales Sociedad Anónima. Recuerdo muy bien, vino el doctor Grosso con Renato a la industria de la Lácteo, hicimos una reunión. Inmediatamente, no solamente nos llamó la atención, sino que nos motivó y siempre vimos en este proyecto un futuro muy importante. Sabiendo que en el mercado europeo las bebidas vegetales tienen una participación del 14% y en Argentina están empezando a desarrollarse con algunas bebidas de almendra. Entonces nosotros tenemos mucha expectativa de que este producto tenga mucho futuro. No solamente la inversión, sino los riesgos que amerita, porque tener una línea independiente dentro de una industria de leche de vaca lleva un gran esfuerzo y además un cuidado muy importante de los procesos productivos. Sí, bueno, los orgullos cordobes claramente, porque lo que nosotros buscamos justamente son estas cuestiones, es relacionar la ciencia, relacionar el conocimiento, el talento de nuestros investigadores, nuestras universidades, relacionarlas con empresas que asumen el riesgo, que apuesten a la innovación, que apuesten a la transferencia y de esa manera hoy concretar algo que no es menor, que es un producto, un producto que lo vamos a ver en la góndola de los supermercados, lo vamos a poder consumir en otros hogares y que es producto no solamente del enorme conocimiento que se genera en las universidades, en los sectores de investigación y en el enorme trabajo que realizan año tras año los investigadores, sino además en el esfuerzo empresario, en el riesgo empresario. Y bueno, lo que yo contaba aquí en la reunión, en ese envase que vemos ahí en un tetra, hoy confluyen muchas emociones. Una de ellas es ver que eso es trabajo y talento cordobés.